Amar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle que amo Es hora de invocar su nombre Es hora de llamar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle que amo Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos Y adoramos su glorioso nombre Por las manos levantadas Y por las manos levantadas Te adoramos y te bendecimos Hoy todos juntos te amamos Y adoramos su glorioso nombre Te adoramos y te bendecimos